Hola, bienvenidos a Ariandina. Mi nombre es Sandra Cortés, directora de la especialización en pedagogía y docencia, y hoy quiero que conozcas más sobre este gran programa de posgrado. El programa de especialización en pedagogía y docencia está orientado a profesionales en diferentes áreas del conocimiento y licenciados que requieran adquirir y reforzar sus competencias pedagógicas para participar en diferentes procesos de formación en el sector educativo y en otros sectores de industriales y de comercio. Contamos con la mejor planta docente, una plataforma totalmente intuitiva y manejamos metodologías 100% virtual, en donde estamos acompañándote para que tu proceso de formación se ajuste a tus requerimientos y horarios. El especialista en pedagogía y docencia se puede desempeñar como coordinador, director, asesor, tutor o docente en diferentes ámbitos donde se requieran las competencias pedagógicas y docentes para generar proyectos educativos. Esta es una excelente oportunidad para que complementen sus competencias profesionales. Comunícate con nosotros, te estamos esperando.